Sonideros.net, apoyo total al Movimiento Sonidero. Sonideros.net, apoyo total al Movimiento Sonidero. Sonideros.net, apoyo total al Movimiento Sonidero.net, 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 apoyo total al Movimiento Sonidero Vamos, que viene con pan de pan. Y carita de cachochas. Se tiene 14 de cachocha. Vamos, que viene con pan de pan. Pide con un niño. Vamos, dice. Y ya viene. 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 Para el sin amigos, toda la banda va a ser el gol. Marriles para los amigos. ¡Hombres de viejos! ¡El perro y el chiquimajo! Y en la sesión, en los días, en el palito. A grandes chupes de la noche. A pecado el rote. A pecado el rote. ¡Ajá! ¡Vamos, dice! ¡Vaya para el disojo! ¡El chaval del chico de la noche! ¡El chico de verano de brazo! ¡El cuerpo se atonce en la coja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 de las escasas, la cabeza y la palabra, la cochila, la chava, los niños y la nombres de los hombres, ¿qué es lo que se da? Hermanos Patillos, ¿se acuerdan que estamos haciendo? Ya se va. Vamos adelante con la organización S.T. Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena caja pesa.